aquí tenemos aquí que vamos pasando el canal de panamá vamos a ver si lo puedo captar de que yo con este tornillo los asusto cuidado no te voy a llevar el tiburón vamos a ver vamos a ver qué es lo que trae este hombre dale espacio espacio un café tremendo animal pero mira en la carnada julio el anzuelo reventó creo que lo logramos a ver se nos va el sol se nos va se nos va se nos va ya hasta el martillo se me olvidaba si ya me encontré el mío también si pero no yo lo nací pero sí dije que te vas a acabar a acabar su viejo tiempo ciérrele porque lo sacudo no te dio tiempo no pero es que no te has sentado se da que te has sentado al revés que ni si has sentado cuando le hagan así como que tiene imbal el problema es que están se nos fue 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 el sol señores se escondió ahí quedó ¿sabes? sí a ok min por no 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 yo yo ¡Gracias!